¿Qué más quiero en esta vida? Solo un poco de diversión ¿Por qué no jugar un rato Con los que quieren mi sucesión? ¿Quién sabe de paciencia? ¿Quién sabe dialogar? Necesitamos a alguien Con buena voluntad ¿Quién sabe de inocencia? ¿Quién puede combinar? Necesitamos a alguien Que nos venga a ayudar ¿Qué más quiero en esta vida? Solo un juego de distracción Que se queden todo el año Mientras dirijo esta función ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguna vez leí que todo ser humano Tiene dos citas A las que no puede faltar en la vida Nacer y morir En ninguno de los dos casos Está preparado Pero algunos tenemos la suerte O la desgracia Según se le mire de saber Cuando será la última Me queda más o menos Un año de vida De una vida que desperdicié Acumulando poder Y dinero Dos cosas que ahora No me puedo llevar A donde quiera que vaya Cuando esto se termine También me queda La soledad Y la tristeza De saber que aquellos A quienes nunca quise Y nunca me quisieron Se repartirán Mis años de trabajo En una gran feria De ambiciones Envidias Desavaricia Y estupidez Pero la fiesta de mi muerte Les costará Un año de vida Un año en el que yo Decidiré su incierto futuro No es gracioso Convertirse en el dueño De la vida de los demás Cuando ya no puedo hacer Lo mismo con la mía Queridos amigos Me voy a morir Ay, don Evaristo Todos nos vamos a morir Algún día Sí, pero No todos Tenemos la suerte De saber Qué día Mi querida Felicia Esto no me parece Gracioso, señor No, a mí tampoco Pero De todas maneras Es una suerte Estar preparado No, no crees Don Evaristo Qué pena Pero creo que tenemos Cosas más importantes Que discutir Filipe Yo estoy hablando En serio Me voy a morir ¿Y esas caras? Algún día Tenía que ocurrir Señor, con esas cosas No se juega Con suerte Me queda un año de vida ¿Según quién? Según mi médico personal ¿Pero por qué? Mujer Porque Soy viejo Y los viejos Se pueden morir Sin dar explicaciones ¿De qué está enfermo? De nada Que le pueda importar Y ahorita No quiero entrar En explicaciones Innecesarias Me voy a morir Punto ¿Y por qué no pedimos Otra opinión? ¿Pedimos? ¿Quién se va a morir? ¿Tú o yo? Pero es que algo Se debe poder hacer Filipe Por favor Yo prefiero Unos meses De calidad de vida Y no años De torturas Ay, viejo Terco Vieja metida Muchachos Estoy hablando Con ustedes No con esa señora Esta es una decisión Que yo no pienso Discutir absolutamente Con nadie Yo Tengo el derecho A morirme Como a mí Me dé la gana Pero antes Tengo que dejar Arreglados Algunos asunticos Y voy a necesitar De su ayuda Por Dios Señor ¿Cómo puede tener Tanta sangre fría? No sé Pero si me siguen Interrumpiendo Se me va a calentar Necesito Que busquen A mi familia Y me la traigan Aquí Me quiero Despedir de ellos Pero don Evaristo Por Dios Si usted hace Más de No sé Más de 40 años Que Que no se ve Con ninguno De ellos Y ¿Y dónde vamos A encontrarlos? Yo les digo Dónde Traerlos Va a ser Su trabajo Oye ¿Y ese Personaje Del Tío Evaristo No se había muerto Hacía rato? No Aníbal Si se hubiera muerto Estaríamos hechos ¿Te imaginas Lo que yo estaría haciendo Con la fortuna Del Tío Evaristo? Sigan Soñando ustedes Que no conocen La tacañería Del Tío Evaristo Hortencia La tacañería Es madre De muchas fortunas ¿Sabes cuánto vale La fortuna Del Tío Evaristo? Millones Millones De dólares Riquísimo 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 Yo si quisiera Sacarme este estrés Y toda esta tensión Con las vacaciones ¿Dónde está el control? Ay no sea descarado Aníbal Usted vive en vacaciones Permanentes ¿De qué me va a hablar? Cuidado riegue este jugo ¿No? Livia Su versión No encontró Con qué tapar ese hueco Una virgen Un santo Está muy grande Oigan ¿Ese semana Qué es lo que viene? ¿Cómo que más Manuel? ¿Qué es esa manera de hablar? Estás hablando Como la gente Menos favorecida Menos favorecida Sí Puro bajo perfil Sí ¿Sí qué? Te hace un gamín Hortencia Un gamín Pilas Alberto Conmigo no se meta Bueno bueno Ustedes no van a pelear Ahí llegó Ábran Vaya Vaya usted Ábran Aníbal ¿Sí? Oye Hortencia Conmigo no utilices Ese tipo de presiones Pues que vaya Manuel ¿Qué está haciendo? No voy yo Voy yo Tranquila Voy yo Voy yo Oye Albertico ¿Tú dónde te conseguiste Esa joya de mujer? Yo quiero una así Buenas tardes Buenas Siga por ahí Por favor Gracias Buenas tardes Buenas tardes Siéntese por favor Sí siéntate No 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 Muchas gracias Bueno le presento a mi familia Él es Aníbal Uribe Mi esposo Es psiquiatra Él es Alberto Salinas Mi hermano Y mi hijo Manuel ¿Y la señora es? Ah Livia La esposa de Alberto Livia Durán Mucho gusto De Salinas Cielito No de Salinas Mucho gusto Filipe Dupont Livia Ofrezcale algo aquí Al señor Filipe ¿Sí? Sí un tintico Una aromática No 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 Muchas gracias Bueno y ¿Y a qué debemos su visita? Creo que no les tengo Muy buenas noticias Se murió el tío Evaristo No Pero sí Está muy enfermo Y me pido que Busque a todos sus familiares Para despedirse de ustedes ¿Y es grave? Desgraciadamente sí Qué tarde día Pero bueno Desafortunadamente la vida Es un estado tan efímero De la cosa ¿Y en qué clínica lo tienen Para ir a visitarlo? Sí ¿En qué clínica está? Donde Baristó ha preferido Pasar sus últimos días En su hacienda de Obate Ah guayé Qué rico Perdón Y no lo podrían traer Porque ir tan lejos Para visitarlo No, no es posible ¿Qué cartera? Debido a su estado Él me ha pedido Que todos ustedes Vayan a verlo El martes De la semana entrante Pues se leera su testamento Y quiere que todos ustedes Estén presentes ¿Y por qué esperar Hasta el martes? Podemos viajar hoy mismo Dígale al tío de Baristó Que allá vamos a estar El martes Qué tristeza, ¿no? Porque tener toda esa fortuna Y no poder disfrutar La digo yo en... Ya, dice No sé Pero bueno, listo, vamos Rico ¡Ay! Gilberto Gilberto, su pantalón Se me va a hacer tarde, Teresa Y tengo piñata a las tres Mire Ay, déjela en paciencia, mijo Que de pronto es algo importante ¿Y usted por qué nunca me había dicho Que tenía un tío rico? Pues porque yo no sabía Que ese señor existía Es que ni siquiera lo conocía Nos están tomando el pelo, Teresa Nos están tomando el pelo Yo con este afán tan macho Papá, ¿yo por qué me tengo que poner Ese vestido tan chiquito, ah? Porque a los niños les gusta Pero Gilberto Ese vestido es de cuando La niña tenía 12 años ¿Y luego es que ahora ¿Cuántos tiene? 18 ¿Cómo pasa el tiempo? Carachas, ¿no? Bueno, hay que hacerle otro Más larguito, sí Bueno, ¿y usted ¿Cuándo me va a pagar Lo que me debe, ah? ¿Y cuántos que se le debe, mijita? Pues ocho funciones Bueno Le tocará esperar A que las fantasías De su mamá Se vuelvan realidad Y que el tío este Resulte con algo Y nos deje cualquier cosa Teresa Voy a contar hasta cinco Y si esta señora no llega Me desaparezco ¡Uno! ¡Deje la impaciencia, Gilberto! Dos Tres ¡Ay! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! ¡Vácelo, chica! ¡Vamos, vamos! ¡No, que iban a coger! ¡No, no, no! ¡No! ¡Corran, hijo! ¡No! ¡Gracias! Ojo, ¿cómo me va a presentar, no? Nada de mago Profesor Candú Ilusionista Y prestidigitador ¡Buenas! Hola, mucho gusto Teresa Mucho gusto Mi hija Milena Hola ¿Cómo estás? Y mi esposo El profesor Candú Ilusionista Y prestidigitador Encantado Bello, dama Mucho gusto ¿Le probó con cantico? No, gracias Estoy afuera ¿Qué tal entonces Un mazatico Con unas buenas chicharronas Y mogollas? Helado Milena Milena, mazato frío Eh, ¿qué podemos ofrecerle? Distinguida señorita Eh, no sé si quiera Que le cuente El tipo de espectáculos Que nuestra organización maneja Tenemos espectáculos Para todo tipo de público Para todas las edades Para todos los precios Para todos los gustos Nuestra organización goza De una muy buena fama Tanto a nivel local Como a nivel internacional Permítame Escoja una carta No, señor Yo no vengo a eso Sople No, también tenemos servicios De ventriloquia Este personaje se llama Vas Gracias, señor Gracias No vengo a contratar Sus servicios ¿Aló? Yo pensé que era Algo así como para Nuestro distinguido Tío ¿Cómo es que se llama? Evaristo Teresa, ¿cómo se te ocurre Que a mí se me va a olvidar Smejante nombre Tan importante Como el tío Evaristo? Para nada Era una pausa Interpretativa ¿Cómo está el tío? Es de precisamente Es el motivo de mi visita El señor Evaristo Está gravemente enfermo Y él ha querido Reunir a toda la familia Porque él quiere dar a conocer Su última voluntad Y el testamento Mireya Ya viene Mireya Vaya usted Traiga las galletas Ya va Amadeo, le estoy diciendo Que vaya usted Traiga las galletas Pero ya, Amadeo Mireya, chidita Las galletas Amadeo Ya va, mamita Sí, señora Amadeo ¿Ya las trae? Ya 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 llegaron las galletitas ¿Quiere una galletica? No Muchas gracias ¿Y por qué no quiere una galletica? Una tacita de té, sí ¿Tecito? Sí, una de tecito caliente Delicioso Sí, señora A ver Sirva el té, pues Sí, señora Bien servido Ya está servido Con cuidado Está caliente, ¿no? Sí, señora Sí, ahí siempre se mantiene caliente Bueno, como le decía La reunión está programada Para el próximo martes 22 En la hacienda de Don Evaristo Ajá Qué interesante ¿Y se puede saber Quién es el tal Don Evaristo? Si no estoy mal Su hermano Ajá Mami ¿No se acuerda Del tío Evaristo? No El tío Evaristo ¡Qué nombre! ¿Y para qué me dice Que es esta reunión? Para dar lectura A su testamento ¿Se murió Evaristo? No, no Pero está gravemente enfermo Bueno Ahora sí Cómas una galleta Están deliciosas No Muchas gracias Bueno Entonces, hablando de otra cosa Dígame ¿En qué puedo servirlo? No se preocupe usted, señor Nosotros vamos a estar allá Muy puntualitos en la reunión Ahora le ruego Que disculpe a mami Ella a veces no está muy bien De la cabeza Oiga, Amadeo ¿Usted quién es Para faltarme al respeto? Usted sabe que se lo tengo Terminantemente prohibido Sí, señora Más bien, sirve a más té Pero madre ¡Más té! Quiero más té ¿Y usted No quiere una galletita? Bueno Entonces ¿En qué lo puedo servir? Cuéntenme Están locos Completamente locos Al menos los que me tocaron a mí ¿Y los míos? Hay un mago en la familia No, pero yo no creo Que don Evaristo Este pensando en serio En dejarles las compañías Bueno De pronto está más loco que ellos Pero es que el trabajo De miles de personas Está en juego La economía de este país Está en juego Que sea lo que quiera ser No sé No sé Pero esto ya me está preocupando A mí solamente me dieron Un tiquete en la oficina ¿Este es el suyo? ¿O es el mío? No, no Eso es el suyo Yo no voy para Cartagena ¿No? ¿Para dónde va? ¿Me dice que tiene una cita Con la licenciada Selena? Sí, correcto ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Philip Dupont Permito ¿Por qué comenzamos? Por la niña de Blanco ¿Y por qué esta niña se está caminando descalza? ¿No les dije cuando hiciéramos acá desfiles Pusieran un tapete o algo? No tiene por qué Además, esas no son los modelos que te pedí Pero qué, pero qué ¿Qué tiene que ver el... Hay un señor que lo está buscando fuera Bueno, tiene que ser muy importante ese asunto Para que usted se tomara el trabajo de venir hasta acá Siéntese, por favor Mi nombre es Philip Dupont Yo trabajo para el señor Evaristo Salinas Philip, ¿por qué no pudimos hablar por teléfono? Son órdenes de don Evaristo Don Evaristo Bueno, no tengo ni idea quién sea don Evaristo No sé qué quiera conmigo Pero estoy muy ocupada Así que le pido el favor de que sea breve Don Evaristo es su tío abuelo Hace muchos años No tiene ningún contacto con los miembros de su familia Pero debido a una desafortunada circunstancia Se ha visto obligado a reunirlos Con el fin de repartir su herencia ¿Y a usted le parece que me hace falta La herencia de un desconocido? Decídalo usted Don Evaristo es uno de los hombres más ricos de Colombia Y se está muriendo Él no tiene hijos ni herederos directos Así es que parece que los afortunados son ustedes ¿Y usted no me está tomando del pelo? No ¿Y qué tal que hacer? Estaré en Colombia el próximo martes Para lectura de su testamento Bueno, ya se dio cuenta que soy una mujer muy ocupada Piénselo Aquellos que no estén el próximo martes A las 3 de la tarde en la hacienda de don Evaristo Automáticamente perderán sus derechos Mire, si esto es una broma Me parece de muy mal gusto Créame que yo no he viajado de tan lejos Solo para jugar con usted ¿Por qué fue que no pudimos hablar por teléfono? Yo no discuto los órdenes de don Evaristo Me encantaría tener un empleado como usted Créame que ni por toda la plata del mundo Trabajaría para una persona como usted Con permiso Que tenga un feliz día Qué tristeza morirse de tan solo Sí, por eso vine ¿Estás segura que la enfermedad es terminal? No, yo creo que el señor Evaristo ya no se cansó de vivir Claro Lo que pasa es que el poder y la riqueza acaban con todo Hasta con las ganas de vivir Señor Eh, Ricardo Don Ricardo Sin el don Ricardo Ricardo, así está mejor Ricardo, ¿su tío lo quiere ver? A mí me encantaría verlo también Inclusive en alguna época fuimos grandes amigos ¿Y entonces? Lo que pasa es que Evaristo se acostumbró a manejar la vida de las personas No sé Yo me enamoré de una mujer que no estuvo de acuerdo Y me tocó escoger Entre su poder Su riqueza O la mujer que amaba Y aquí está el resultado Una esposa Una hija Un nieto Una vida tranquila ¿Qué más puedo pedir? Lo envidio, Ricardo Siento mucho lo de Evaristo y gracias por avisarme Ricardo, yo vine porque el señor Evaristo lo quiere ver y quiere despedirse de usted Eso es imposible Mi mujer está muy enferma El señor Evaristo se está muriendo Usted no sabe cuánto lo siento También se va a hacer lectura del testamento Ese tema a mí no me interesa ¿Y su hija? Su nieto Ricardo, no les quite a ellos la posibilidad de disfrutar a lo que les pertenece Ellos tienen aquí todo lo que necesitan Y no necesitan nada más ¿Y su mujer? ¿Ella no necesita un tratamiento médico? Ella necesita que yo esté a su lado Ella necesita que yo esté a su lado Seguro que su sobrina Fabiana vaya a venir Solo la vi una vez cuando era bebé Bueno, pero ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Está casada? No tuve el tiempo de averiguar tanto En realidad ella fue bastante agresiva conmigo Ah, entonces sí era ella Ese es un mal de familia A juzgar por sus oficinas le debe ir muy bien ¿Qué hace? Fabrica ropa interior para mujeres ¿Y los demás? Su sobrino Ricardo definitivamente no puede venir Sí Hablé con él por teléfono, lástima porque es el único que de verdad me hubiera gustado verlo Sí, es un señor maravilloso con una familia muy bonita Su hija y su nieto son un encanto ¿Y su esposa está muy grave? No sé, no la vi Tampoco conocí al papá de Simón Esperanza es madre soltera Creo que todos los demás van a venir Obvio Don Evaristo, es que perdóname Perdóname francamente la franqueza y la curiosidad Pero es que yo no entiendo lo que usted va a hacer con gente tan... ¿Estúpida? Pintorescos, iba a decir Darles una lección de vida Pero para eso necesito morirme antes de lo que habíamos pensado Ninguno de la familia me conoce A excepción, claro, de Ricardo y mi hermana Que entre otras cosas no está bien de la cabeza Ni recuerda la última palabra que dijo Eso nos conviene A ver, pongan mucha atención porque La logística de esta prueba va a ser muy, pero muy difícil Pero para eso los tengo a ustedes Para que me ayuden a organizar ¿Tan mal estuvo? No seas validoso, Federico Tú sabes que para mí el sexo no es como ir al gimnasio Hay algo más que se llama sutileza ¿Y a ti quién te entiende, ah? Yo no te invité a mi cama para que me entendieras precisamente, ¿o sí? ¿Por qué estás enojada? No estoy enojada Estoy pensando ¿En qué? En mi viaje a Colombia ¿Y eso? Tengo un negocio pendiente ¿Y por qué no me habías contado? ¿Y desde cuándo te tengo que decir todo lo que yo hago o dejo de hacer? Perdón, era solo una pregunta, nada más Pues no hagas preguntas estúpidas Está bien, amor Lo que tú digas Bueno, por fin voy a conocer tu país Nadie te invitó a mi país Fabiana, basta, ¿ya? ¿Basta de qué? ¿No me puedes seguir tratando como si fuera... ¿Cómo? Te puedo tratar como me de la gana Y si no te gusta ya sabes dónde está la puerta Papá, estuve pensando Y si quieres irte para Bogotá a despedirte a tu tío, vea Yo me quedo con mi mamá ¿Sí? Sí Yo sé que tu tío era muy importante para ti Sí, mucho ¿Entonces? No sé, no me gustaría verlo como en ese estado moribundo Y además esas cosas de los ritos funerarios No, eso no es para mí ¿Estás seguro? Sí, claro Papá, tú me dijiste que tu tío va a repartir la herencia Entre los familiares que vayan allá, ¿cierto? Así es ¿Y nosotros tenemos tanto derecho a esa plata como los demás? A mí no me interesa ese dinero, mi amor Papá, lo estoy pensando seriamente Y me preocupa el futuro de Simón Simón tiene todo para ser feliz En este momento sí Pero ¿qué va a pasar cuando él quiera salir de esta isla, estudiar y hacer su vida? A mí me parece muy injusto negar la herencia que le corresponde No me mires así, tú sabes que a mí tampoco me interesa esa plata Pero en este caso estamos hablando del futuro del niño Te repito que no quiero ver a Varisto en ese estado Perfecto, no lo veas Voy yo Otra vez a tú Ahí estaba en promoción, mi amor Tengan paciencia Que si Dios quiere las cosas van a cambiar y pronto Y para usted también, libidecita Ahí está Si resulta la plata del tío de Varisto Hasta le consigo una muchacha que le ayude A ver Yo no quiero pecar de aguafiestas Pero es que todavía no sabemos para qué es que nos necesita el tío de Varisto Ay Aníbal, por favor Se nos apareció la virgen Yo no cantaría a Victoria En todo caso Lo mejor es que nos vayamos para la casa ya mismo No va y sea que se adelante la parentela Y nos hagan quién sabe qué marranada Conmigo no cuenten Ustedes van, ven de qué se trata Revisan y vienen y me cuentan Sí, yo tampoco puedo ir Tengo que estudiar para un parcial Ah, entonces yo me quedo porque ¿quién les hace el almuerzo? ¡Carajo! Van todos Y se acabó la discusión Mi sobrina Hortensia Una mujer que ha hecho de su desgracia La razón para odiar al mundo ¿Cuál desgracia? Se está quedando ciega Ay no, ay pobrecita ¿Y los otros? ¿A su marido Aníbal? Señora, dime No, ese sí es un perezoso bueno para nada El otro es mi sobrino Un imbécil que piensa que puede explicar el mundo Con un balance de su cuenta bancaria El muchacho es el hijo de Aníbal y Hortensia Ese sí Ese sí es un misterio para mí Tal vez una esperanza ¿Y la muchacha? La de cara amargada Sí Es culpa de ella Y la esposa de Alberto Pero para mí que es más imbécil El que se casa con un imbécil Ay recuerde que Evaristo Me faltó al respeto Se burló de mí Que soy su propia hermana Pero mamá Es de nobles perdonar ¿Sí? Pues que venga él personalmente A pedir disculpas Madre El tío Evaristo está muy enfermo La peluca Ay, creí que se me va a perder No, 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 no Y mire, madrecita Además yo he pensado que No sé Un poco de aire fresco Y el contacto con la naturaleza Le pueden servir a su merceda ¿Cómo para qué? Como para refrescar el cerebro Para recuperar la neurona ¿Cuáles? No Mamá Por favor Mamá No, ya dije que no, hombre Pero mamá Nosotros no podemos perder La oportunidad de salir De esta crisis tan espantosa En la que estamos ¿Cuál crisis? La dignidad es la mayor fortuna De cualquier ser humano Con dignidad no se come Además Yo le estoy hablando a ustedes De ir a visitar al tío ¿A cuál tío? Evaristo Su hermano Evaristo Evaristo ¿Me suena? Mi hermana Doris Nunca, nunca Pudo aceptar El paso del tiempo Se quedó en el siglo XIX Buscando un antepasado En la nobleza europea Y actuó como si ya Lo hubiera encontrado Su soberbia No tiene límites Y el perdón Es algo que no existe en ella ¿Y el calvito? Ah, ese es mi sobrino Amadeo Doris pensó que sobreprotegiéndolo pues Que le iba a demostrar El cariño que nunca le tuvo Por el tiempo solo vive ahí Como para comer Es inofensivo Torpe Pero inofensivo A esto se le jodió el inducido O las escobillas O el playback Un espectáculo como el del David Copperfield Es lo que yo necesito Ustedes se imaginan yo desapareciendo La torre Colpatria Montserrate Guadalupe O la estatua de la libertad Papi, esa ya la desaparecieron Pero no al tiempo, mi hijita ¿En qué nos vamos a ir a la finca al tío? Pues en qué nos vamos a ir ¿En qué nos vamos a ir? Pues en el borro No, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué va a pensar el resto de la familia? Pues que piensen lo que quieran Pero yo no tengo un cochinopeno Para pagar un taxi hasta esas lejuras Pero qué vergüenza, hombre ¿Qué tal el resto de la gente Llegando en tremendos carrazos Y nosotros como unos pobres miserables En ese trasto que duras penas prende? Es un carro de colección Teresa ¿Será que yo me puedo quedar? No, ¿cómo se le ocurre? Entre más culto hagamos mejor, mi hijita Y yo sin un vestidito decente para llevar Mamita, ¿y eso es clima frío o clima caliente? Pero qué ignorancia, Milena Qué ignorancia Tu bata es un clima, a ver cómo le digo Frío Ay, no, qué jartero ¿Y cuánto tiempo nos pensamos quedar allá? Teresa Actriz frustrada Piensa que su mala situación se debe a falta de oportunidades Y no a su falta de talento La envidia la corroe Y desde allí explica su miserable existencia Ay, no, pero es muy bonita Su belleza fue su perdición ¿Y ese tipo? Ah, el profesor Kandú 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 Mago, mentalista, prestidigitador, poeta Y más loco que una cabra Puede hacer cosas que llegan a ser divertidas Su ingenuidad no tiene límites Y eso puede llegar a ser una virtud ¿Y esa jovencita es su hija? Sí Milena Yo creo que todavía hay esperanzas para ella ¿No crees? Sí Bueno, ¿y esos son todos? Fíjala, Milena No Ah, bueno, pues si los demás no vienen A mí me parece que son los únicos normales de esta familia Ya llegan Ya llegan ¿Por qué lo dice? Porque yo lo sé todo Y lo que no sé me lo invento Lo que sí quisiera ver es la cara que van a poner cuando les cuenten que yo estoy muerto ¿Usted sí qué cosa? Voy a echarle un ojito al carro, mi amor Hágale Perdón 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 Buenas tardes. Bienvenidos. Señores, gracias por estar aquí. Debido a un cierre temporal del aeropuerto, nos hemos visto obligados a posponer el inicio de esta reunión. Por lo tanto, yo quiero invitarlos a pasar al comedor en donde vamos a tratar de atenderlos como ustedes se lo merecen. Sigan. Vamos, vamos, camine. Tía, ¿y cómo has estado últimamente? Tía. Doris, Doris. Ya, Doris, ¿qué cómo has estado últimamente? Sí. Ah, pues para su desgracia estoy sumamente bien. Ah, no, eso sí se te nota, tía, estás como de quinto. Oiga, no diga algo que no siente. Ay, tía, por favor. Mire, si algo detesto en la familia de ustedes es la hipocresía. Así que ya, dejen los comentarios innecesarios, ¿les parece? Manuelito no vas a comer nada. No, dejo. Lugo, con todo esto del viaje, yo me vine a estar sin desayunar. Usted es completamente pelado. Yo estoy absolutamente molido. ¿Hasta qué hora vamos a tener que esperar? Sí. ¿Quién falta? Falta la hija del primo Ricardo. Sí, pero Evaristo, ¿dónde está? ¿Por qué no lo podemos ver todavía? Ay, porque usted sabe que el tío Evaristo siempre ha tenido una ciudad bien excéntrica. No solamente excéntrico es el tío Evaristo, sino también completamente loco. Bueno, si vamos a hablar de locura. No, 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 no. Eso sí no te lo voy a permitir, Albertito. A mi mamá la respetas, caramba. ¿Te gustó la comida? Sí, poquitico escasa, pero está buena. No está nada mal. Disculpen, disculpen, disculpen. Pero creo que no nos han presentado. Mi nombre es Gilberto Ramírez Berrío, más conocido en el mundo del espectáculo como el profesor Candú, ilusionista y prestidigitador, príncipe de las tinieblas y lo desconocido. Aquí está mi tarjeta para sus fiestas y agasajos en caso de cualquier evento o club, en cualquier... Bueno, a este lado, aquí a mi izquierda, está Milenita, que es la niña de mis ojos, un poco introvertida. Y esta es Teresa, que es la mujer de mi vida, que es también a su vez nieta del doctor Don Evaristo. ¿Nieta? Pero, ¿hija de quién? Porque Evaristo nunca tuvo hijos. Bueno, Teresa, ¿por qué no le cuenta aquí a la familia cómo es el cuento suyo del parentesco con Don Evaristo? Bueno, yo soy hija de Marcela Gómez y de Camilo Salinas. Ya, ya, ya. Oye, 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 oye. Hortensia. ¿Qué? El tal Camilo ese no es el guache, mi hijo por fuera del matrimonio. El mismo, el mismo. O sea, que estos son los... Los mismos, tía, los mismos. Como quien dice que aquí estamos juntos, pero revueltos. ¿Tú lo has dicho? ¿Tú lo has dicho? Bueno, en todo caso, queremos que sepan que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y que nos sentimos de verdad, de verdad, muchísimas gracias de estar aquí con ustedes, la gran familia. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Bien pintoresco el prestigio. Oigan, si en diez minutos no aparece Evaristo, yo misma voy a buscarlo. Ya estoy aburrida de estar aquí, ya. Sensacional la viejita, ¿no? Doñadores para usted, señor. Por favor, prendamos a medirnos. No, no, no. O sea que nosotras vendríamos siendo como primas o primas segundas, ¿o no? Sí, familiares lejanas. No, en todo caso mucho gusto. Fabiana Salinas. Esperanza. Salinas. Sí. Ay, Esperanza, todo me imaginé menos conocer familias, saber que tengo primas. Es que mi papá rompió todos los vínculos por alguna pelea y nunca más volvió a saber de ellos. ¿Ah, sí? A mí me pasó algo parecido. De hecho, yo soy la razón para que mi papá y Evaristo se pelearan y eran muy unidos. ¿Y usted conoce al tal Evaristo? No. ¿Qué querrá? Lo que yo tengo entendido es que quiera despedirse. ¿Pero de gente que no conoce? Y también leer el testamento. Eso sí oí que tenía mucha plata. ¿Y quién se lo dijo? Un tal Philippe Dupont o algo así. Fue a buscarme a México y me lo contó todo. ¿Por qué lo conoce? Más o menos. Como antipático el francesito ese, ¿no? Sí. Como antipático y medio. Sí. Sí. ¿A qué hora les va la noticia de la muerte de don Evaristo? Todavía faltan dos familiares. Yo no creo que Ricardo venga. ¿Y su hija? Tampoco. Esa familia no se va a prestar para estos juegos. Ese no es un juego. No se olvide que hay demasiado dinero de por medio. No, pero es que hay gente para la cual el dinero no es tan importante como para otra. Bueno, de todas maneras que esperamos media hora más y ya. No creo que vaya a ser necesario. Hola. ¿Cómo está? Ven. Buenas tardes. Qué bueno que hayan venido. Perdón la tardanza pero el aeropuerto cerró. Sí, ya lo sabíamos, pero no se preocupen. Y, ah, perdón, eh, Caridad González ya trabaja con don Evaristo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Fabiana. Mucho gusto. Hola. Bueno, ya, eh, podemos subir y el resto de la familia está esperando. Vamos a subir todos. Sí, todos. Mujeres bellas, problema a la vista. ¿Y cuál de las dos es Esperanza? La más joven. Oiga, pero el cierre la boca con la boca cerrada se ve igual. Ay, se parece a la mamá. Y según me cuenta Caridad, tiene el mismo temperamento de mi sobrino. O sea, más problemas. Bueno, y de la otra muchacha, ¿qué sabe usted, ah? Ajá. A juzgar por la cara de imbécil de Filip, esa sí es un peligro. ¿Peligro? Ajá. ¿Peligro para quién? Para todos. ¿Que usted va a ser capaz de encerrar a ese par de muchachitas con esa manada de locos? Es que precisamente de eso se trata, mujer. Ay, no, Dios mío. Definitivamente usted está de manicomio. Sí. Posiblemente. Y... ¿Yo? No, esto ya es ridículo. Yo propongo que conformemos una comisión para que vaya a buscar a Evaristo y le digan que estamos cansados de esperarlo. Si ustedes quieren, yo me ofrezco y... ¿Usted conoce al tío Evaristo? Sí, usted lo conoce. No, pero con una foto, una seña, yo... No, 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 no. Amadeo. Sí, su Marce. ¿Quién es el que está cumpliendo años hoy? Señores, Esperanza y Fabiana Salinas, con ellas completamos el grupo. No están equivocas porque tenemos que darles buenas horas. Eleg Bread, No hay malos. Este parece bastante técnico. A ver, no, el señor ni Raúl se libró. No, se me amé lo de Gumón, bijárritas, huércidas. No loarken, en luego el coche. No creo ni la verdad. Ahora sí, funciona. Toda vez como los domiciones habrábene бан mówal en casa. ¡Vámonos, pílenos, que los vamos a ir! ¡Vámonos, pílenos! ¡Vámonos, pílenos! ¡Vámonos, pílenos! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pílenos! ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! ¡Atención, por favor! ¿Qué es la oportunidad? Por favor. En primer lugar, gracias por estar aquí. Momento, ¿pero no se supone que la bienvenida nos la debe dar el tío Evaristo? Y tú, Albertico, no le levantes la voz a mamá tampoco. ¡Entonces dígale que no se meta conmigo! ¡Por favor! ¡Por favor! Don Alberto tiene razón. Se supone que quien debería recibirlos era don Evaristo. Pero, ¿y entonces me siento? Desafortunadamente, don Evaristo murió esta mañana. Oiga. Don Evaristo, ¿cuál es? Un iraristo. D de nuevo... ¡D de nuevo! Komiserine.